De la gueto, el colombiano internacionalizó el género. ¡No! ¡No estás en gusto! ¡Perdame! ¡Perdame! ¿Por qué te desesperas? ¡Oye, me sé qué dice! Aquí todo el mundo va a tener tu brain de dar su opinión. Así que, chill. ¡Vamos allá! De la gueto, el colombiano internacionalizó el género. Estos fueron los dos exponentes que cambió el género un poco. En la Real. Porque era un momento que en los premios... ¿Quién se presentaba en los premios? 2000 para esos tiempos. ¿Era los mismos? ¿2013 o 2014? ¿Era los mismos? Era Wicy Yandel, E.B. Queen, Don Omar y Yankee. Gracias a 6AM y el tema que tenía Nicky en ese momento, no me acuerdo. Fallé como... ¿Pero lo que él tenía aquí? No, era de puñeta que... No, ande travesura. No, no, man. ¡Oh, vaya, bebé! ¡Ey! ¡Hala, mano mía, Nicky, cabrón! ¡Palo! Y fue ese tema. Y travesó y todo eso. Y 6AM fue que cambió un poco el género, Lee. Como que lo que fue Nicky. Lo que él dice, como que... La canción de 6AM fue la que ayudó a que artistas como él, que estaban con The Crown todavía en ese momento, pudieran entrar a cantar a los premios y... le dieran esa posición. Pero no quiere decir que por eso, eso cambió el juego, internacionalizó el género, ni nadie se ha disparatado, no. Cuando tú eres un artista de tu categoría, tú tienes que saber de qué historia es el género, porque tú vienes desde hace rato cabalgando en esto. Ya tú tienes tu ventana en esto aquí. Tú tienes que saber que ellos no internacionalizaron el género. Eso tú lo debes saber. Entonces, tú dices que eran los mismos que estaban. Pues ya te dice que ellos internacionalizaron el género. No fue los colombianos. ¿Entiendes? No es por nada con los colombianos. Al contrario, eso es lo que están haciendo, pero el de la gueto pastelillo ahí, eso no es así. En verdad. Yo creo que se equivocó. En esta se equivocó el pan. Ok. ¿Quieres que te digas? Sí, zumba. Ok. De la gueto quiso explicar algo, pero se malinterpretó él mismo. Es cuando tú vienes por ahí y metes los dos pies en el mismo cubo y te caes. Exacto. Pues de la gueto está hablando de algo. Y este, de acuerdo a una, yo diría, una generación, yo diría una experiencia en su vida que él pasó y esta es la que él la está contando. En este momento, él no está contando una néstora de él, yo diría. O sea, que para él, que yo diría que él empezó mucho antes que J Balvin y se pegó mucho antes que J Balvin y todo eso que él diga hoy en día, como que él tuvo que esperar porque ellos estaban acá abajo y en verdad él está por allá. Y eso, yo creo como que no, yo creo que fue eso, la manera, el punto de vista que él lo está viendo en ese momento. Exacto. Ok. Más, quisiera agregarle, Indiosky, que no le vamos a tirar a la gueto, de la gueto sabe esto. Yo creo que fue una confusión, volvemos a lo mismo. Está en Colombia, toda esta gente hablándole colombiano, 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 igual estaba rasta, pues entonces como que, coño, yo quiero como que demostrarle como que algo a la cultura y a su país, de la persona con la que está hablando. Y el cariño, el afecto al país, agradecimiento por el apoyo, y todo eso, pero, o sea, tú no puedes decir cosas que se salen de la realidad por tratar de quedar bien, o querer que te quieran. No, no, fue que él quiso explicarlo de otro punto de vista, yo te voy a dar claro, yo creo que la gueto es bastante inteligente y sabemos mucho, cabrón, él sabe, porque, óyeme, no vamos a empezar a hablar, yo creo que estaría además hablar de Don Omar de un dazancurudo, estaría además hablar de la gasolina, estaría además hablar de Tengo Calderón, estaría además hablar de estos lititos que fueron los primeros que estiraron para allá, para Venezuela, para Colombia, para todos los lados, no, no, hey, tranquilo, oye, tranquilo, simplemente, se malinterpretó, en mi opinión, se malinterpretó lo que él quiso explicar, lo que él quiso explicar, entonces la gente, papi, anda por ahí cazando fallas, buscando la manera de cómo atacarle a este disparatero, a este loco, no, óyeme, lo que él está hablando, pues tiene su sentido, porque él dice, coño, a lo mejor yo estaba pegado y hacía todos los paris en todos lados y esto, pero coño, no me había ganado un premio y en ese momento, los que estaban ganando premio eran ellos, ¿me entiendes?, porque estaban por ahí, y nosotros, para artistas, ganando un premio es algo bien valioso, yo no entiendo, así de aquí, pero quisiera escuchar algo, él debía decir, correctamente, nos cambió el juego a nosotros, a los que veníamos subiendo en ese momento, exacto, indignos, que eres un género, porque acuérdate, cuando tú dices género, tú estás incluyendo todo, todo, lo que hay, sabes, tú no puedes decirle eso porque ya, el género está internacionalizado, para cuando llegó Valdi y todo eso, y el género está... Claro, pero ya el había cantado en Colombia antes de Valdi pegarse. Claro, entonces, yo creo que lo que él quiso decir, que a ellos le cambió el juego de lo que ellos estaban haciendo en el ground, y lo puso más profesional y lo puso en los ojos de la criquera y todo eso, cuando hicieron esa combinación, salió esa canción y entró a los premios y toda la vuelta. Yo creo que él quiso decir eso, que los ayudó a ellos en ese momento. Claro, pero cuando tú dices internacionalizar, para mí en los personajes de que tú sales PR y te vas para allá, para Venezuela, para mí ya tú estás internacional. Para el mundo. Ya tú viajaste para otra cultura, otra bandera, otro país, ya tú te fuiste por otro lado, ya tú estás ahí dando... Es más, cabrón, ¿Dónde la gueto, cabrón? ¿Qué de la gueto? Vivo bien duro por todos esos países. Más adelante, ¿qué pudiste apreciar en la zona de los comentarios? Muchos rechazos, muchos reclamos de que está pastelillando, que eso no es así, que habló un disparate, que qué pasó con esto, qué y lo otro, recalcándole muchas cosas que hicieron en género internacional. En verdad, yo creo que fue un error del hombre que trató de explicar algo, lo explicó mal y pues ya estaba ahí, lo dejó así y ya tú sabes el revuelo que está causando esa pequeña equivocación del paraíso. Oye, Dios. Y coriño, ustedes vienen para acá para ver cómo nosotros vamos a tomar esto, si nosotros vamos a barquillar analizando la noticia o no, entonces yo te digo de mi punto de vista, aquí no estamos para pasarle baño tibia a nadie, ¿verdad? ¿De lo que te digo? Aquí estamos para traer el punto de vista de cómo lo vemos nosotros, esto no significa que esto sea así. Llega a tu propio análisis, luego cuando tú escuchas la opinión de Luis, la opinión de Indio, la de su servidor, los comentarios que dicen y ahí tú llegas a una propia conclusión. ¿Qué indio aquí? Sí, pero la gente dice que los colombianos internacionalizan. Ah, sí, sí, sí. Ya, en verdad que yo en esa no estoy con Dela, en verdad. A mí Dela ahí me dio la pata. ¿Por qué? Porque antes de, mucho antes de que Niki hiciera eso, esa puerta la hicieron mucho antes, el Coritito, fue uno de los primeros que yo me acuerdo que de verdad corrieron, que vieron la ola internacional, Don, Yankee, o sea, esa corrida ya mucho antes internacionalizan, o sea, la solo internacional, que le dio un boom más reggaetón, Niki, lo cambiaron un poco y metieron a los colombianos más acá, así, pero de que lo hicieron internacional, no, bueno, al revés, y los boricuos estaban volando, los viejos que estaban apagados aquí estaban volando para allá, para Colombia, eso estaba internacionalizan, hace rato. Yo no, yo creo, yo creo que en estos días, habla claro, que de la gueto estaba de vacaciones y tuvo una construcción cerebral que se le olvidaron varias cosas del tener urbano de Puerto Rico, porque cabrón, no me cuadra que él diga esa porquería a sabiendas de que existió un Teo Calderón, un Daddy Yankee con la jodida gasolina, papi, realmente, que en Colombia vinieron a saber los otros días, yo creo que J Balvin es de los primeros que despuntó de allá mundialmente, con Maluma, después vino, hay un par de exponentes duros ahora mismo, pero eso fue los otros días, o sea, no van 10 años de que estos cabrones están internacionales, va poco, estos son los nuevos que se pusieron al nivel de los de acá, quiero decir que fueron los internacionales, chicos, que hasta no, tú te vas, nadie escupió para arriba así, sí, 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 en esta ocasión todo el mundo está de acuerdo con lo mismo, las personas, yo personalmente dije, porque él malinterpretó lo que quiso decir, yo dije, coño, le está en Colombia, siempre, oye, esto es algo normal y natural, curillo, presten atención, cuando un artista llega a un país, ese país, no es de él, lo primero que quiere es como demostrarle ese amor para atrás a este país, siempre están hablando de cultura, siempre están hablando de qué comida le gusta, que cada vez que ellos vienen aquí, que esto, entonces yo entiendo también, puede entender, que él trató como que darle ese amor para atrás, al pana que lo estaba entrevistando, como que ha hecho, si yo, miren más ustedes esto, porque también vimos algo parecido en la situación con Rasta, cuando Rasta vuelve y habla, también le doy un respeto a ellos, bien cabrón, pero es como que sí, todos quieren darle ese respeto, sea en Bolivia, sea en Cuba, sea en cualquier país, yo lo que pienso es que él se malinterpretó lo que él dijo, porque yo estoy seguro que él no quiso decir eso. A lo mejor quiso decir, ¿verdad? Viéndolo desde el otro punto de vista, el género de reggaetón urbano colombiano ya lo internacionalizaron, ya por fin, como que está en el mundo ellos ya, quizás es eso que quieren decir, pero que interesa. Yo le agradezco ahorita que era su punto de vista del momento donde él estaba, cuando él estaba ahí, porque él aclaró y dijo, no, porque nosotros lo veíamos de acá abajo, así, guau, tener un premio, entonces yo diría que a J Balvin y a Farby, se le dio la vuelta más rápido por los Grammy y la vuelta, ¿me entiendes? Pero eso no significa que ellos no tenían canciones que no podían ser nominadas en los Grammy, porque el mismo Arcángel nunca lo nominaron y la canción esta, ¿cómo se llama? Indiosky, Amartasiega. Sí, Amartasiega. ¿Me entiendes? Esa canción es que no necesita premios porque esa canción cogió los premios del público. Yo lo que te diría que fue como que él lo vio de su punto de vista en ese momento, yo estaba con mi corillo, estaba bien pegado, hacía party porque de la que tú estás primero que J Balvin. Pero todos los días, pero hace rato, pero es de ayer. Yo entiendo que fue eso, pues yo me recuerdo que yo estaba acá abajo, yo los miraba a ellos así allá y yo decía, coño, mano, pero ellos tenían premios y nosotros no. Ahí yo entiendo que fue que vino un poco la confusión. pero pues es solo del tercer punto de vista porque acuérdate, estamos viendo una barra nada más. A lo mejor sabiéndolo del punto, dándole el beneficio de la duda, lo dijo aquí como que ahora, no ahora, ahora, pero ya por fin ellos internacionalizaron su música colombiana urbana, ya por fin, como que fueron aceptados en todo el mundo bien cabrón, igual que los puertorriqueños en su momento, ¿me entiendes? Claro, yo creo que esa sería una mejor explicación. Ya tiene su respeto, creo que es eso, ¿verdad? Pues vamos a hacer algo, vamos a hacer algo aquí, aprovechar que está hecho y tú, vamos a escuchar esto nuevamente para nosotros poder analizarlo un poco. Mira. Realmente que cambió el género un poco, la realidad, porque era un momento que Nicky y Balvin, Nicky y Balvin, porque era un momento que en los premios quien se presentaban los premios. ¡El hueso! Pero es un dada, pero y Masterpiece, ¿dónde dejamos esos discos? Tony Dice, Tony Dice divino, que no estaban así divino, cabrón Yandel. Sion con Zundara. Cabrón, el difunto en Madalema para atrás, el difunto este de Ponce y Dios que... Y ayer el incorporado. Papi, tú eres loco, papi, no, 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 maravillero. Es que ese sí le metía esos coritos así bien chicas. Papi, sí. Mucha gente por el play en la arena. Es un momento que no se sienta para hacer parquillas y monta. Monta. No, 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 es verdad, es verdad, yo quiero ver el día. Ay, no, voy a dar el pa' atrás, que le quiero pa' atrás un poquito. Y que se acomode, y que vea, vamos para la entrevista otra vez aquí. Coño, de la ghetto, cabrón. 26, mamabicho, cabrón. ¿Qué pasa? Oye, así lo... El hueso, el hueso, el hueso. El hueso, el hueso, y no, el hueso. muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal!